Por eso, por eso, ante sus ataques y ante sus campañas de difamación, sus falsas campañas de difamación, les diremos aquello de ladran, luego cabalgamos. Porque lo que no vale es decir ahora, cuando está acabando la campaña y después de haber lanzado la primera piedra, que alguien ha traído el circo aquí y que estas cosas de Ayuso no están bien, que esto son madrileñadas, que no interesan a nadie y que los vascos hacemos las cosas de otra manera y que los navarros también hacen las cosas de otra manera. Quien se abona al trumpismo, aunque sea de kilómetro cero, está haciendo política trumpista y no vale esconderse. Y les diré una cosa más. Porque algo sé de lo que son las campañas trumpistas cuando se sufren en propia carne. Quien impulsó una campaña falsa para intentar debilitar a Euskal Herria Bildu en lo personal hacia determinada persona de Baracaldo y con el pelo canoso y alto, que no sé por qué me di por aludido. Quienes han fomentado y utilizado esas campañas ayer, en un vídeo, me decían que había sido el chivo expiatorio de lo que ellos habían sufrido y que tenía que entender así el dolor que ellos habían sufrido. Yo, con tranquilidad, les voy a decir una cosa y lo digo de verdad. Y quien me conoce sabe que lo digo de verdad. Y se lo digo a ellos, os lo digo a él. Yo puedo perdonar el daño que me habéis hecho. Lo que no sé es si la gente os puede perdonar el daño que os estáis haciendo vosotros.